Considerado para muchos como un éxodo masivo de extranjeros haitianos, Salva León de Higüey, provincia La Alta Gracia, ubicada en la región este del país, en cada una de sus calles, municipios y distritos como Verón, Bávaro y Punta Cana, se puede observar la presencia de los nacionales vecinos. La culpa son de los dominicanos, de las autoridades dominicanas, de nuestras autoridades que son las que están permitiendo el éxodo masivo de nacionales haitianos hacia la República Dominicana. La culpa no es de ese haitiano que lleva esa carretilla llena de tenis, la culpa no es de ese haitiano que lleva un cambumbo lleno de aguacate, son seres humanos que están tratando de sobrevivir y vienen de un lugar, señores, que está viviendo una pobreza extrema. Un vivo ejemplo es el Hospital General Nuestra Señora de La Alta Gracia, que hace meses fue declarado como Hospital Materno Infantil, producto a la gran demanda de parturientas que acuden a dicho centro a dar a luz y de la cual las mayorías de estas son de nacionalidad haitiana. Hemos ido incrementando de manera significativa el número de partos a raíz de que el hospital se convirtió en un hospital materno infantil, porque ya las personas, los ciudadanos están mirando el hospital en ese rol. Y anteriormente, espacio físico que teníamos disponible para atender, por ejemplo, un accidentado, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, pues ahora tenemos a disposición para las embarazadas, por lo tanto tenemos una mayor capacidad resolutiva en ese orden de idea. Según las estadísticas del Centro de Salud, la presencia de extranjeras haitianas abarca el 45% de la demanda tanto en el área de internamiento, emergencia y de partos. En el año 2017, que acaba de finalizar, tuvimos 3,586 partos. De estos 3,586 partos, 1,700 partos correspondieron a nacionales extranjeros, que equivale a un 45% de los partos realizados. Esta situación es calificada como alarmante para los representantes de los derechos humanos en esa provincia. En la frontera se está viviendo algo y hay un lucro donde todo el mundo quiere conseguir un pedazo de ese pastel. O sea, esa es parte de mi opinión a respecto de esa gran cantidad de haitianos que hay en esta demarcación turística. A esto se le suma la cantidad de extranjeros ilegales que acuden al centro y que le genera, según su director, un déficit no acordado al presupuesto de más de medio millón de pesos para atenciones médicas. Recientemente, el Servicio Nacional de Salud reveló que entre el 27 y 80% de partos a mujeres haitianas que se registran cada año en hospitales del país, cuya asistencia se ofrece de manera gratuita y sin tomar en cuenta su condición migratoria. Solo en la capital, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y en el Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, los porcentajes de nacimientos son de 27 y 25%, respectivamente, mientras que en hospitales de Santiago es de 30 y 35%, lo cual se incrementa a entre 70 y 80% en los centros fronterizos. Mientras tanto, la provincia de La Altagracia, conocida por ser la mayor fuente de atractivo turístico del país, no está ajena al tema que por décadas ha causado revuelo en la República Dominicana, el tema migratorio haitiano. Jesús, Uribe, Objetivo 5